Ya fui mi hombre con juicio, ya goté y me resigné Ya caí el precipicio, ya besé y me persigné Ya redí vueltas pico, ya pregunté para qué Si me taché el de arisco fue porque nunca avancé Yo me llamo, ¿quién sabe? Vivo frente de ese hotel Pongo mi vida y ya veas un pie estimado ante... ¡Venga! No pregunte quién soy, y si me constipo, ¿quién me da por hablar? No soy nadie devolendo y me sumo pedir Valgo por lo que tengo, valgo por lo que perdí Y si nadie esta noche quita, se quita el pudor De los demás, tú siempre dirás ¡Tú que están listas, vale! Ahí, señor Un poquito más